Buenos días, ¿cómo andan? El día de hoy vamos a checar el servicio de la ruta Agua Caliente desde Mazatlán, Sinaloa, hasta la ciudad de Culiacán. En el último tramo del viaje que estuve recorriendo hace unos meses por todo México probando algunos servicios, entonces este va a ser el último video de la temporada, por así decirlo. Entonces vamos a darle continuidad para ver cómo los promenores de este viaje, cómo fue, los paisajes, no llovió, no llovió, entonces vamos a ver qué onda. Como primer detalle tenemos por aquí el boleto, el boleto en físico de cómo no los imprimieron. Este lo compré con el descuento de estudiantes que ya con descuento nos quedó en 127 pesos aproximadamente. Solo para comprarlo tuve que mostrar mi credencial de la universidad, ya con eso ya quedó, ya se nos asignan el número del autobús, que en este caso fue el 12-11, la hora de salida y el destino, y también la marca con la que vamos a correr, que en este caso es de Agua Caliente. Gracias. 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 Como se alcanza a observar esta es la primera fila de pasajeros la que está justo atrasito de la mampara principal tiene esa pequeña mesita de servicio que la verdad está bastante nice el único detalle con ese tipo de asientos es que no puedes estirar los pies haces como si tuvieras un asiento adelante porque no tienes a dónde meterlos entonces puede llegar a ser un poco incómodo viajar allí. Aquí tenemos la configuración de servicio de la carrocería Scania No había mencionado hasta el momento, pero el autobús es un Iris Ari8 Chasis Scania Entonces ese es el panel de pasajeros, el panel de instrumentos de cada pasajero Tiene ahí de que su lucecita de lectura y su ventila para el aire acondicionado Entonces es bastante sencillito, pero bastante funcional Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y el video está solo Está solo y se parte como si hubiera un salino aquí adentro Ahí se ve Lo acabamos de checar Lo acabamos de checar El baño es un solo Se suena arrancando como un culpado No creo que dejan saber mucho, las luces, las luces de servicio no funcionan Pero la reclusión está ahí, los portavozos son de acción La unidad está ahí, los autobús de la sociedad, los portavozos No, 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 no La entrega lo del baño nuclear Para hacer una corrida local del baño siencho Tenía un olor raro pero fuera de eso nos tocó el tramo de Juliakán de Mazatlán a Juliakán lloviendo y te hicimos unas tomas en la cabina para ver bien en vivo en la carrocería de Dios ya venía haciendo eso pero ya venía con el barco de allá entonces parece que venimos con un polisombre Estrella Blanca tiene su tarifa para cantar con también la actualización, chicando entre los autobuses la carrocería INSAR al menos la configuración I8 solo tiene una salida de emergencia aparte del medio autobús que está en el techo está ahí exactamente, ese cuadrito que se ve ahí es la salida de emergencia están en cuenta que son los de las ventanas tiene su... el martillo está de aquel lado y otro en el monte de allá atrás donde es uno de cada lado en caso de ver que se se rompe ese vibro y se sale el autobús punto bueno para Agua Caliente pese que el sistema de la marca fútbol se lo cambiaron para este no hubo dos horas de anuncios en lo que prenderá las pantallas hay lugares, hay pantallas que para cuando es dulce pues la puedes usar, ya llegué hasta el destino pero no aquí en Agua Caliente en cuanto prendí la pantalla rapidito la música e internet de juego entonces, todo bueno bueno pues la verdad estamos llegando al final de este video ha sido un viaje bastante... fue un viaje bastante cortito la verdad pues un tramo de dos horas y media a lo mucho lo bueno es que nos tocó ver a la lluecita nos tocó ver el espacio entre los asientos el camión la verdad venía vacío entonces llegamos a Culiacán sin ningún detalle o sea luego nos tocó ver un accidente en Carnera pero nosotros todo bien la verdad salvo el pequeño detalle del baño y un poquito de la limpieza del autobús en los portavasos la verdad todo lo demás estuvo bastante bien el chofer tan amigable que nos dejó pasar a la cabina del conductor para hacer unas tomas que vieron ahí durante el video entonces la verdad si es súper recomendado viajar por Agua Caliente si tiene disponible alguno de los destinos a los que ustedes van a ir entonces pues ya se la saben es una buena opción gracias gracias gracias